Los bomberos voluntarios de Tucumán atraviesan una situación crítica y dijeron que se convocará a un sirenazo este viernes 20 de agosto. No cobramos y hasta el día de hoy no cobramos la parte de seguro. A nivel nacional, para poder recibir el seguro, nosotros tenemos que presentar un montón de documentación y estamos trabados en personas jurídicas, ¿me entiendes?, que nos dan turnos muy largos. Entonces, pedimos negamente que seamos respetados, ¿me entiendes?, como ciudadanos que brindamos servicios. Acá nadie cobra, ni directivo, ni bombero, incluso lo que nosotros pedimos es equipamiento, no pedimos dinero, o sea, cuando pedimos los seguros, nosotros se presenta un presupuesto y todo eso se rinde en base a lo que la compañía de seguro lo cobra. Ayer Concepción mismo tuvo 17 salidas cañaverales, 17 salidas, ¿me entiendes?, o sea, eso no hay bolsillo que aguante. El día viernes haríamos un sirenazo, ¿no es cierto?, un sirenazo en la plaza, pero yo creo que somos personas de bien, tanto el gobierno como nosotros, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a un acuerdo para solucionar esto, que es beneficio de la comunidad. Esto es lo que nosotros pedimos, es poder salir a hacer más cosas, ¿me entiendes?, pero sin presupuesto no podemos salir, ¿me entiendes?, sin agente asegurado no podemos salir, ¿me entiendes? Gracias.